qué onda palomita cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos les traigo un pequeño vídeo acerca de qué hacer cuando se te extravía el título de propiedad de tu vehículo he estado checando los comentarios y he visto que varias personas tienen esta misma duda el último comentario que vi fue el de adolfo garza que dice buen día cómo puedo reponer un título y pues hay otros comentarios de suscriptores como el de roberto quintero ángel césar hernández y varios así en los comentarios de varios vídeos sobre esta misma duda entonces decidí tomarme el tiempo de investigar para compartírselos ya que afortunadamente a mí no me ha tocado pues que se me pierda un título que no me hayan entregado un título que me haga falta entonces para empezar aquí les voy a dejar el vídeo de la diferencia entre título limpio y título salvage ahí explico un poquito más a detalle esa diferencia que también me la preguntan mucho por si quieren ir a checar ese vídeo está muy bueno muy completo y pues ahorita les voy a hablar un poquito sobre eso de qué hacer cuando se te pierde el título o no lo tienes y aquí tengo dos ejemplos de títulos de diferentes estados amigos está este que es del estado de nevada aquí en la parte superior viene de qué estado es procedente tu título como ven ese es tamaño carta y tengo otro aquí que es del estado de california el color es el mismo porque es título limpio ahí lo explico en el otro vídeo que les menciono y este es un poco más chico es como la mitad del tamaño carta el título amigos pues es como la factura para nosotros aquí en méxico allá en eeuu pues el que tenga el título a su nombre es el acreedor legalmente del vehículo entonces es muy importante tenerlo ya que sin este papel no hay un dueño legal del vehículo estos títulos los obtienes en el departamento de motores y vehículos por sus siglas en inglés es dmv y ahí puedes obtener estos títulos cada estado tiene su propio departamento no es como que en todo el país tengan una base de datos para todos los vehículos si tu vehículo lo registraste en california tienes que acudir al departamento de california al debe al dmv de california para poder sacar el reemplazo del título no puedes llegar a a nevada y solicitar un título de california o no puedes llegar a texas y solicitar un título de nueva york tienes que ir al estado correspondiente de donde fue registrado tu vehículo cualquier cambio cualquier compra venta que tenga tu vehículo tienes que reportarlo al departamento es decir si tú vendiste tu vehículo tienes que ir a este departamento para notificar que va a tener un nuevo propietario ya que aquí en la parte de atrás es como una especie de endoso para nosotros si tú vendes el vehículo pues aquí vas a poner quién lo está comprando la dirección de la persona su teléfono su código postal etcétera y pues ellos lo sellan y lo registran en la base de datos para saber que el vehículo va a tener un nuevo propietario esto va a ser muy importante para para este tema ya que ahorita enseguida les voy a les voy a una disculpa y por el teléfono les voy a decir lo que los requerimientos que necesitan para poder sacar un duplicado de título o para recuperar el título que se extravió lo primero que necesitas es lo que les dije saber de qué estado es procedente el carro que del título que se perdió si es de california tienen que ir al departamento de california necesitas llenar una forma llamada duplicado de título la cual puede ser enviada por correo o tienes que ir personalmente al departamento con esa con ese formato y entregarlo pagar el costo del reemplazo el cual estoy investigando y la verdad no no supe cuánto es el costo del reemplazo del título lo que sí sé es que varía dependiendo el estado en el que lo vayas a sacar no es el mismo precio el que tiene california que el de nevada el de texas varía dependiendo en qué estado vayas a reponer el título también tienes que demostrar que eres el dueño del vehículo si no acudes aún así aún al departamento personalmente pues con tu identificación tienes que llevar ese escrito documento a una notaría para que te sellen y te notarían que lo que estás poniendo es verídico y eso ese documento ya lo puedes enviar por correo si quieres hacer el trámite por correo la verdad yo les recomiendo que si pueden o tienen algún conocido que pueda hacer el trámite directamente en el departamento o sea que tenga pues residencia o puede estar en eeuu es mucho más fácil menos laborioso y yo creo que es más fácil que se los puedan reponer amigos entonces pues tienes que ir y demostrar que eres el dueño o que fuiste alguno de los dueños del vehículo ya que si tú vas con tu identificación ellos tienen la base de datos y si tu nombre no aparece registrado en el vehículo del título que se perdió simplemente no te van a reponer el título forzosamente tu nombre y tus datos tienen que aparecer en su base de datos como como que fuiste el dueño ya sea el último o cualquiera de los dueños que que tuvo el carro pero tienes que aparecer ahí para que te lo puedan reponer si no no hay manera de que te lo vayan a dar y la otra pues ya sería esperar a que se genere el título de repuesto ya que no lo hacen inmediatamente suele tardarse de dos a seis semanas dice aquí lo que investigue pero igual pueden tardar un poquito más dependiendo pues que tanto trabajo tengan en las oficinas y pues el tiempo que se tarde la paquetería ya que creo que el título te lo mandan por paquetería a donde tú digas ya sea dentro de eeuu o no sé si pueda ser fuera eso tampoco lo cheque lo que sí dice que es muy recomendable que la persona pues obviamente esté dentro de del país y que pueda acercarse a las oficinas porque es mucho más fácil entonces pues ya saben amigos para para el duplicado de título recuperarlo primero es saber de qué estado viene el título o tu vehículo llenar la forma de duplicado pagar el costo de reposición de título demostrar que eres o fuiste dueño del vehículo y esperar a que te llegue el título eso sería a grandes rasgos lo que necesitas para la reposición del título y pues ya saben amigos si el vídeo les gustó y es de su ayuda no olviden dejar su like compartir y comentar si ustedes saben un poquito más de este tipo de trámites o si tienen alguna duda o comentario acerca de este trámite o cualquier otro que podamos investigar y pues ya saben aquí seguimos creando contenido para ayudarlos un poquito en estos temas de vehículos y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos saludos palomía